Iniciamos con el detalle de la información, al menos tres accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en los que varias personas resultaron heridas. La octava avenida sur frente al castillo de la Policía Nacional Civil fue el escenario de un siniestro vial en donde un hombre identificado como Mario Calderón de 42 años tuvo varios golpes tras caer de la parte trasera de un pícap. Esta persona fue atendida por cuerpos de socorro y llevada a un hospital. El estado del vehículo no era muy adecuado y el barandal se desprendió caendo hacia la calle, resultando con lesiones que eran encefálicas, por lo cual fue asistido por nuestras unidades de emergencia. En la carretera Troncal de Norte, específicamente en el kilómetro 5, un adulto mayor fue arrollado por un vehículo, cuyo responsable huyó del lugar. Resultó con lesiones severas, por lo cual tuvo que ser trasladado también al centro médico, ya que debido al irrespeto de los niveles de velocidad, un vehículo automotor lo impactó según las versiones de las personas que pudieron presenciar la emergencia. Otro hecho similar ocurrió en el kilómetro 43 de la carretera a Santa Ana. En ese lugar, una madre y su hija fueron atropelladas por un automovilista que, según autoridades, circulaba a excesiva velocidad y quien se dio a la fuga. Con imágenes de José Delgado.